¿El link de la charla? En el YouTube de No Arlar. Te lo deben ver por el chat. Ya. Así yo lo puedo tuitear rápidamente al empezar. Ok. Ok. Hola a todos. Hola a todos. Nos pillaron. Nos pillaron el proviso. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Somos a todos nuestros seguidores aquí en Chile. En Latinoamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, Oceanía, Atlántida también y en todo el mundo. Ya. Es la edición de hoy en vivo desde No Arlar. Ahora, me complace presentar a una de las promesas de la astronomía chilena, a quien muchos los comparan como José Massa del futuro. Se trata de un astrónomo nacido y criado en esta zona, acá en la cuarta región, que comenzó sus pasos en la ciencia de la mano de otro monstruo de la astronomía, el padre Pichetti, en el Seminario Conciliar. A ver, que más viejito, perdón, quise decir, que más adelante, su pasión lo llevaría a la ciencia astronómica y también, de refilón, a acodearse con los famosos del mismo ámbito. Hoy lo tenemos en nuestro en vivo desde No Arlar, antes que lo rapten desde los matinales de televisión, lo trajimos para acá. Y también es posible verlo en innumerables videos de la ULS, la Universidad de La Serena, explicando las cosas más complejas de una forma especialmente simple y fácil de comprender. Su talento es tan espectacular que las instituciones se lo pelean para que trabajen ellos. Y es así como actualmente se desempeña, por un lado, como académico de la Universidad de La Serena, pero bajo el convenio de colaboración con la Asociación de Universidades para Investigación en Astronomía, Aura, que opera varios telescopios de No Arlar acá en Chile. Allí, en la Universidad de La Serena, Guillermo estudió licenciatura en Física con mención en Astronomía. Como tiene muchas dificultades para comunicarse de nuestro charlista del día de hoy, como estudiante se destacó mucho en su trabajo de divulgación y como también asistente de investigación en el Observatorio Aura, en Gémini y en Tololo, respectivamente. Luego de eso, se nos fue a estudiar un magíster y doctorado en la Universidad de Virginia, como becario Fulbright Connissip, donde finalmente recibe su grado de doctor en Astronomía el año 2016. También trabajó como investigador postdoctoral para el Sloan Digital Sky Survey entre 2016 y 2017. Y actualmente se desempeña como académico de la ULS, ya dije, bajo un convenio de colaboración entre el Observatorio Aura en Chile y la Universidad de La Serena, impulsando el desarrollo de las ciencias de datos y aplicaciones de la astroinformática. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes al monstruoso y tremendo Guillermo José Danque. Hola Manuel, hola a todos. Gracias por tan, creo que un poco mucho el plámbulo, te agradezco la presentación en todo caso, y gracias por la invitación Manuel. Realmente me gusta mucho poder hablar desde un tema que me apasiona muchísimo, que es la astronomía que me ha apasionado desde niño, sobre todo con la influencia de crecer en el cielo, bajo el cielo de la región de Coquimbo, que sin duda a todos nos produce siempre, nos identifica, además de las sensaciones que nos produce, nos identifica mucho. Bueno, la charla que quiero dar hoy es relativa a grandes telescopios, grandes datos, que tal vez desencadenan grandes soluciones y grandes oportunidades para nosotros. En la charla en sí, más que hablar de tantos grandes datos, quiero hablar de algo de lo que se habla poco. Inicialmente voy a dedicarme un buen tiempo a entender por qué nos ha costado, o sea, en un principio, lo difícil que es poder tomar imágenes, conocer todo el cielo, como la evolución que hemos tenido tecnológica, que actualmente, y que en realidad siempre la astronomía ha estado liderando, empujando el límite tecnológico, a producir muchos datos. La idea, quiero partir por cuantificar, que se entienda cuántos datos realmente necesitamos, por ejemplo, para tomar una imagen completa del cielo. Y cómo ha ido cambiando la tecnología a lo largo de los años, y a la vez las necesidades que eso implica, en cuanto a qué tipo de tecnologías necesitamos para poder, en este momento, surfear y aprender de tantos datos. ¿Ya? Bueno, el telescopio en sí, sabemos, el primer uso que se le da es en el año 1610, 1609, 1610, por Galileo, y nos permite, el telescopio en sí, su función principal es poder recolectar luz para producir imágenes, en este caso amplificadas, en este caso, 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 amplificadas, de objetos. Nosotros tenemos detectores naturales, telescopios naturales, que son nuestros ojos. Los ojos en sí, se comportan literalmente como un telescopio, como una cámara digital, como la cámara digital que tenemos en un celular, y funcionan todos de manera muy, muy similar. Principios ópticos, es siempre lo mismo, cambia simplemente la escala y la tecnología. Espero que se vea el cursor, supongo, encima, para ir apuntando. Acá tenemos cómo funciona un telescopio básico, pero el mismo funcionamiento de un telescopio profesional, en que tenemos que el telescopio simplemente captura luz. Imagínense que la luz que viene entrando es como si estuviéramos capturando agua de lluvia, la luz de las estrellas, imagínense, son las gotitas de lluvia, mientras más gotitas de lluvia recolectamos, más fácil es para nosotros, más aprendemos, más información recolectamos, ¿ya? Eso siempre hay que verlo como la astronomía, una ciencia observacional, por lo tanto, lo que necesitamos es poder observar la mayor cantidad, recolectar la mayor cantidad de luz posible en el tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente un telescopio tiene un espejo, que vemos aquí abajito, ese espejo es el que captura, capta la luz de las estrellas y la refleja, concentrándola, se dan cuenta, los rayos que vienen acá entrando paralelos de la estrellita, se empiezan a concentrar, simplemente en este diseño un telescopio típico, este diseño inventado por Newton, tiene un espejito y la luz sale, ahora se dan cuenta, se enteró la luz por toda esta apertura, un espejo de este diámetro, que será en la escala de la persona unos 20 centímetros típicamente, y sale y va al ojo. El ojo, en este caso, sería lo que nosotros llamamos en astronomía el detector, el detector que nos permite que la luz se transforme en información que nosotros grabamos, en este caso, con nuestros ojos, ¿ya? Si se dan cuenta, acá tenemos un espejo y vamos a tener el detector que es el ojo, en el caso de un telescopio grande, es exactamente lo mismo, este es el telescopio de Gémini, en este caso el de Gémini Norte, tenemos uno exactamente igual, acá en Cerro Pachón, otro de los telescopios operados por Aura acá, que en este caso, para que se hagan una idea, este espejo sería como la pupila del telescopio, como la pupila de nuestros ojos que capta la luz. Este espejo, en este caso, mide 8 metros de diámetro. Miren, hay unas personas paradas acá abajito para que vean la escala, la diferencia, el tamaño, se puede apreciar lo grande que es el telescopio. Simplemente este telescopio capta la luz acá, se producen algunas reflexiones en unos espejos acá adentro, y los instrumentos están acá abajo. Pero entre medio de eso, han pasado muchos avances tecnológicos. ¿Cuáles han sido esos avances? Entonces, es simplemente pasar de un observador a ojo, que sería este caso de acá, que es lo que generalmente hacemos con los telescopios pequeños, como se puede ver poco más de 100 años atrás, esto se hacía a ojo en los observatorios profesionales, es Percival Lowell observando en un telescopio, de los más grandes en aquella época, y observando a ojo. Pero esto tiene ciertas desventajas, obviamente. Por ejemplo, a ojo, ¿cómo podemos después comparar observaciones actuales con las futuras? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Escribimos lo que vemos? ¿Lo dibujamos? ¿Cómo podemos medir el brillo de estrellas, por ejemplo? Se empieza a hacer un poco difícil. Así que el avance tecnológico, en gran parte impulsado por la astronomía en ese momento, nos llevó a reemplazar el ojo por lo que se llaman las placas fotográficas. Y esto dominó la astronomía por muchas décadas. Ya esto se utilizó hasta principios, de hecho hasta mediados, ni tan mediados, hasta avanzado, digamos, el siglo XX. Y eso que está mirando la astrónoma ahí, es el análisis de una placa fotográfica ya tomada con el telescopio. ¿Por qué se llaman placas? Porque literalmente son placas construidas en vidrio, parecidas a una radiografía, pero en realidad construidas en vidrio, que se ponían en el lugar donde vive el ojo en el telescopio. Entonces, en vez de mirar por el ojo, ponemos una placa de vidrio, y con esa placa de vidrio que es sensible a la luz, como el rollo de una película fotográfica, tomamos imágenes del cielo. Fíjense que la placa en sí tiene un tamaño bastante considerable, no es tan pequeña, yo se los digo por algo, vamos a comparar después. Y eventualmente, por ejemplo, hasta los años 70, incluso principios de los 80, se observaba con esta placa fotográfica y los telescopios eran bastante manuales, entre comillas. Por ejemplo, un astrónomo pasaba toda la noche en la punta del telescopio, este telescopio que se ve acá, el telescopio de 3.6 metros de la silla, quiere decir que el espejo de allá abajo tiene 3.6 metros de diámetro, imagínense el tamaño del telescopio, y literalmente el astrónomo pasaba toda la noche subido acá arriba de la punta del telescopio, poniendo las placas fotográficas y moviendo el telescopio para mantener las estrellas centradas. Obviamente eso ahora se ha reemplazado por computadores, pero ha tomado un buen tiempo desarrollar toda esa tecnología, que haya un avance tecnológico para llegar a eso. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que eventualmente se unieron los telescopios con los computadores y pasamos a una era de la astronomía digital. Y eso tiene muchas ventajas en realidad. ¿Cómo se logra eso? En gran parte se debe al avance tecnológico de la creación de los semiconductores, los chips, que todos tenemos, que actualmente andamos trayendo acá. Todos hemos escuchado que, por ejemplo, acá tenemos más poder computacional en un teléfono que, por ejemplo, en el Apolo 11, que fue a la Luna. En este caso, estos detectores son detectores hechos en silicio, que se llaman detectores CCD, muy similares a los que tienen los teléfonos celulares, pero obviamente más sensibles, menos ruidosos. Y la gracia es que, ¿por qué fueron un cambio tan importante? Porque, primero que todo, son más sensibles que las placas fotográficas. Son mucho más sensibles, más de diez veces más sensibles. Por lo tanto, todos nuestros telescopios, cuando empezamos a usar esta tecnología digital, pudieron ir a ver mucho más profundo objetos mucho más débiles, ya con el mismo telescopio. Y, por otro lado, la gran gracia de esto es que produce imágenes digitales. Y eso tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque, primero que todo, nos permite realizar análisis computacionales de las imágenes. Yo puedo tomar una imagen y ya la imagen no está hecha como, no está en una placa de vidrio, sino que yo puedo hacer lo que quiera con esa imagen. Algo súper importante, por ejemplo, nos permite realizar copias ilimitadas de los datos sin pérdida de imagen. Antiguamente, en el análisis de esa placa, por ejemplo, se podría quebrar una placa por un mal manejo y perdíamos los datos. En este caso, yo puedo respaldar los datos las veces que quiera y van a mantener la misma fidelidad con la que salieron del telescopio. Entonces, esto fue un avance súper grande, pero tuvo una desventaja. fíjense el tamaño que tiene una placa fotográfica y el tamaño que tiene un detector. Ese es un detector pequeño, no sé si la imagen puede dar la idea, pero en realidad es un detector súper pequeñito que mide solamente algunos milímetros. Va a ser como el porte de una uña de un pulgar aproximadamente. Entonces, los primeros detectores eran súper pequeños. Entonces, eso nos jugaba en contra. ¿Por qué? Porque si bien podíamos ir mucho más profundo en el cielo, por ser más sensibles nuestros detectores nuevos, los SDs, los digitales, tener imágenes digitales del cielo, pero eran más pequeños, por lo tanto, cubríamos pedacitos más pequeños del cielo. Y ahí viene una pregunta súper interesante que voy a tratar de responder y sería ¿cuántos pixeles necesitamos para cubrir el cielo? Pasamos a un dominio digital de la astronomía, pero si yo en realidad quisiera tomar una imagen. Por ejemplo, la pregunta podría ser ¿por qué yo aún no uso la cámara de mi teléfono para observar el cielo, para tomar imágenes del cielo y hacer ciencia? ¿Por qué los astrónomos consumimos telescopios tan grandes en este caso para poder aprender del cielo? Entonces, eso en parte tiene que ver con esto. Por ejemplo, tenemos que las estrellas bajo un telescopio no se ven calmas. Ya la gran barrera que tenemos para poder observar en detalle el universo es precisamente la atmósfera y es una de las razones por la que construimos telescopios en Chile. Los telescopios en Chile los construimos porque la atmósfera da imágenes es muy estables, muy, muy estables. El tener al océano Pacífico frente a nosotros produce que el flujo de aire sea muy calmo, muy, muy laminar, como se llama, quiere decir que vienen las capas ordenaditas de aire, por decirlo de alguna manera simple, y se encuentran con las montañas de la precordillera que tienen una altura considerable y encuentran este flujo de aire calmo y dan imágenes muy buenas, ya, muy estables. Si se dan cuenta lo que se ve acá, esta de acá en la izquierda es como se ve si yo pudiese estar mirando por un telescopio la imagen de una estrella por un telescopio grande se ve así, se ve que en fracciones de segundo la imagen de la estrella va cambiando de forma, va titilando, el titilar de las estrellas que vemos con nuestros ojos por un telescopio se ve así, y eso hace que, por ejemplo, una imagen de la luna si se dan cuenta no es una imagen quieta, se está moviendo la imagen, por lo tanto, cuando yo estoy tomando una imagen, también se produce lo siguiente, que a lo largo del tiempo mi imagen de la estrella no va a ser un puntito bonito, sino que está como se ve aquí a la derecha, se ve borrosa, y por ejemplo una imagen de la luna, si se dan cuenta, se vería borrosa, esas imágenes de la derecha son la suma de las imágenes de la izquierda que es como se vería a lo largo del tiempo en un telescopio. Entonces, a medida que queremos ir profundo en un telescopio vamos a tomar imágenes largas por varios minutos, incluso a veces por horas, y eso hace que todas las variaciones de la atmósfera en la imagen aparezcan finalmente en imagen borrosa. Y eso produce, el resultado de esto es que todas las estrellas en un telescopio independiente, ya desde cierto tamaño hacia arriba de un telescopio, desde un telescopio relativamente pequeño hasta un telescopio muy grande, si es que no corregimos por efectos atmosféricos, de manera natural va a producir estrellas de un tamaño similar. Y ese es un tamaño característico que vamos a tratar de entender ahora. Por lo tanto, el tamaño de los pixeles que yo pongo en el cielo tiene relación con el tamaño de las estrellas como las vemos en el cielo, para que se entienda este preámbulo. ¿Cuántos es el tamaño de la estrella? Vamos a tratar de entenderlo. Y síganme en este ejercicio. Nosotros tenemos que la luna, que todos hemos visto, vamos a usar la luna para entender el tamaño aparente de las estrellas en el cielo por efectos de la atmósfera. La luna mide medio grado. Acuérdense que nosotros tenemos, como se ve en esta imagen de acá, tenemos un círculo completo aquí, tenemos la horizontal, ¿cierto? Un círculo completo, sabemos que pasando por arriba de nuestra cabeza y dando la vuelta, pasando por abajo, serían 360 grados, por lo tanto, si yo miro entre mi horizonte y la vertical, ¿cierto? Tenemos un ángulo de 90 grados. De esos 90 grados, la luna llena ocuparía medio grado. O sea, quiere decir que si yo pongo una luna arriba de la otra, desde el horizonte hasta la vertical, me cabrían 180 lunas en línea, para que se entienda. esa sería la luna medio grado. Ese medio grado equivale, si uno subdivide el grado, si nos acordamos de geometría en el colegio, equivale a 30 minutos de arco. ¿Ya? El grado tiene 60, se subdivide en 60 partes iguales, la luna, por lo tanto, ocupa 30 de esas partecitas iguales. Ahora, si dividimos, si hacemos la equivalencia, cada una de esas partecitas que se llama minuto de arco, se subdivide a la vez en 60 partes iguales más. Y eso se llamaría un segundo de arco. Entonces tenemos que un minuto de arco, que sería, acuérdense, una treintava parte de la luna, se subdivide a la vez en 60 partes más. Por lo tanto, para que se hagan una idea de la escala, a lo largo de la luna tenemos 1800 segundos de arco. Ahí como se muestra esta flechita acá, 1800 segundos de arco. Y el tamaño típico en el cielo de una estrella, por efecto de la turbulencia de la atmósfera, equivale a un segundo de arco. Entonces, la luna tendría 1800 segundos de arco y el tamaño típico de una estrella sería un segundo de arco. Por lo tanto, podemos hacer un ejercicio súper simple que sería si yo quiero tomar una imagen de la luna considerando cuál es la escala típica que yo puedo ver lo más pequeñito que yo logro ver en el cielo que sería el tamaño de una estrella que parece que las estrellas son puntuales en sí. Tendríamos en este caso que necesitamos una cámara aproximadamente de 1800 por 1800 píxeles por 1800 píxeles al menos para no perder detalle. En realidad tienen que ser más chicos aún los píxeles, un poquito más chicos de alrededor de la mitad de ese tamaño, pero para hacer el ejercicio simple necesitaremos una imagen de alrededor de 3,5 megapíxeles para que se hagan una idea. ¿Ya? Esas serían las imágenes de 3,5 megapíxeles las empezamos a ver aproximadamente hace unos 10 años atrás, 10 a 15 años atrás, veíamos las cámaras digitales, probablemente incluso un pelito más, pero entre 15 a 20 años atrás estábamos viendo esas cámaras recién llegando a nosotros en cámaras digitales. ¿Ya? Por lo tanto, haciendo este mismo ejercicio para el cielo completo, ¿cuánto necesitaríamos? Considerando que son 3,5 megapíxeles para encerrar a la luna en un cuadradito. Ahí hay una comparación aproximada, eso está, el cuadrito que ven ahí sería como una imagen de un hemisferio, del hemisferio superior, sería una mitad del cielo, la otra mitad está oculta bajo la Tierra en este caso, y haciendo esas comparaciones tendríamos alrededor de 534.000 megapíxeles, o sea, serían 534 gigapíxeles, ¿Ya? O, equivalentemente, nuestra camarita lunar, que es la que vimos aquí, tendríamos que apuntar en diferentes regiones del cielo, una al lado de la otra, tendríamos que apuntar 153.000 veces, o sea, necesitaremos 153.000 imágenes con una cámara que cubra justo la luna para cubrir el cielo completo. Si se dan cuenta, es mucho, es mucho, 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 considerando algunas cosas bien entretenidas en cuanto nos demoramos en tomar las imágenes, no simplemente como hacer un video, sino que cada pedacito del cielo tenemos que observarlo por un buen tiempo para poder ver las estrellas débiles, si no el telescopio, las cámaras y el telescopio no alcanzan a captarlas, ya porque, entre comillas, es como si llegase muy poquita, llega muy poca luz, como si llegara muy poquita agua, entonces, para poder detectar la luz, para juntar suficiente agua de esas estrellitas, si la luz fuera agua, como hablamos inicialmente, necesitamos observar un buen tiempo con nuestro telescopio, que sería como nuestro balde juntando luz, ¿ya? El avance tecnológico, la astronomía en sí siempre ha estado liderando el avance y la producción de datos, siempre ha producido, ha llevado a la vanguardia el generar, el producir tecnología de cámaras de bajo ruido y a la vez la cantidad de datos que éstas producen, por ejemplo, los primeros detectores de CCD que empezaron a aparecer en los 70, como el chip que les mostraba inicialmente, eran incluso menores a 100 píxeles por cada lado, típicamente eran del orden de 128, 256 píxeles por cada lado, son súper chiquititos si analizamos con el estándar de ahora. En este caso, por ejemplo, ya en los 90, en el telescopio Víctor Blanco, que es el telescopio que todos conocemos o hemos visto en Cerro Tololo, uno de los más famosos telescopios, probablemente el más conocido en nuestro país, ya en los 90 tenía una cámara de 67 megapíxeles. ¿Cómo se lograba esto? De una manera, haciendo una pequeña trampita. En vez de poner un solo detector, se generaba o se creaba un mosaico de imágenes. Este mosaico es lo que se ve acá, literalmente apuntando a la Luna, de una imagen de prueba hacia la Luna y se ve que tiene ocho, estas líneas que ven acá, esas líneas negras, son separaciones entre ocho detectores, otros ocho chips, ocho CCDs por separado. Finalmente, la unión de estos ocho chips, que son cuatro arriba y cuatro abajo, producían un campo equivalente un poquito más grande que la Luna llena, que era la tecnología totalmente de punta, era uno de los campos más grandes que se había logrado con cámaras CCD y con un telescopio tan grande y hablábamos de una cámara de 67 megapíxeles. En esos años, imagínense, hace 20 años atrás, ya se estaban produciendo alrededor de 10 gigabytes por noche de observación. Yo creo que todos recordamos los computadores que no todos, sino que algunas personas podían acceder en la segunda mitad de los 90, hablábamos de discos duros de 40, 50, 100, 200 megabytes. Esto producía 50 veces más datos por noche. Entonces, siempre hemos estado empujando el límite de datos en astronomía, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que este número, aún así, es muy lento para rastear todo el cielo. Uno puede decir, wow, qué grande la cámara. No, porque como vimos recién, ¿se acuerdan que para este tipo de, para este tamaño de imagen, necesitábamos aproximadamente 153.000 imágenes para cubrir todo el cielo? Por lo tanto, en ese caso, si hacemos una pequeña cuenta, típicamente uno logra tomar, con estas tecnologías, lograr tomar alrededor de 100 imágenes por noche, considerando una noche alrededor de entre 10 y 12 horas de observación, y con esas 100 imágenes por noche, tardaríamos más de cuatro años en cubrir el cielo completo una sola vez. Entonces, se dan cuenta, sigue siendo bastante lento, porque si yo quiero visitar, por ejemplo, una región del cielo dos veces para ver si algún asteroide, por ejemplo, se movió algún asteroide, por ejemplo, que pueda ser peligroso para nosotros, en ese caso, tendríamos que esperar cuatro años para visitar de nuevo ese lugar, si es que quisiéramos cubrir todo el cielo. ¿Ven? Entonces, es lento. ¿Qué se hizo? Avanza la tecnología, obviamente, y al avanzar la tecnología que logramos, que en el mismo telescopio hemos puesto, perdón, en el mismo telescopio hemos instalado cámaras más modernas con la misma óptica, en el mismo telescopio de cuatro metros de diámetro, que se ve el espejito en esta imagen acá a la izquierda, si se dan cuenta. En ese caso, pueden ver que tenemos un espejo de cuatro metros, la cámara montada aquí en la punta en vez del ojo y en vez del observador que antiguamente se subía acá arriba y esta cámara es mucho más grande. Si se dan cuenta, el campo que produce, ahí está en comparación con la luna llena, estos rectángulos que ven acá son los detectores que utilizamos y si se dan cuenta, tenemos ya sesenta y dos detectores juntos, ya no ocho. Esta cámara empezó a funcionar un poquito después del dos mil diez, si recuerdo bien, y ya hablamos de quinientos treinta megapíxeles por imagen y estamos hablando de un gigabyte por imagen, por lo tanto, una noche de observación fácilmente puede ser un terabyte de datos si es que tomamos sin imágenes y tomamos más, tenemos incluso aún más datos por noche. Eso permite cubrir el cielo de una mejor manera, pero aún así, a esa velocidad con esa cámara si quisiéramos rastear el cielo completo necesitaríamos un cálculo muy a la rápida alrededor de ciento diez días para cubrir el cielo completo una sola vez. Por lo tanto, aún es lento. El futuro en sí que nos depara el futuro y es algo que en realidad se está ya a transformar en un presente ahora muy pronto, sería este telescopio que se llama el observatorio Vera Rubin. Ella fue un astrónoma muy muy importante y lamentablemente no le adjudicaron el premio Nobel que lo merecía, pero con creces ella descubrió dio muchas pistas de la materia de la existencia de la materia oscura con la rotación de galaxias y que hace pocos meses se decidió bautizar este telescopio que era antiguamente conocido como el LSST se le bautizó con el nombre de Vera, de la doctora Vera Rubin. Este telescopio está en construcción en la región de Coquimbo, ya se encuentra un poco más avanzado de lo que está en esa imagen de su cúpula y tiene una forma muy especial porque además de albergar un telescopio acá que es muy interesante en su diseño, muy único en su diseño, tiene acá espacio también para poder procesar datos ya en la montaña porque produce muchos datos. ¿Qué gracia tiene este telescopio? Este telescopio tiene una de sus gracias es que está diseñado para rasquear el cielo muy rápido. ¿Qué tan rápido? Vamos a ir viendo, de hecho, de partida es más grande, es más grande que los telescopios por ejemplo el que veíamos recién el telescopio blanco 4 metros, este telescopio tiene un espejo que se vería en esta imagen computacional acá abajo de 8.4 metros de diámetro, pueden ver ahí una persona a escala y tiene una óptica muy especial también que da un campo muy grande, pero como les mostraba antes al tener campos grandes también para poder tener la información suficiente, la información que realmente muestre en detalle el cielo sin perder información, necesitamos también tener muchos pixeles para cubrir el cielo. Por lo tanto, esto se diseñó y se está construyendo una enorme cámara digital, ¿ya? Es la cámara digital más grande jamás construida, esta cámara que ven ahí, ahí se ve la forma de la silueta de una mujer adulta para que uno saca la idea de la escala, esa cámara va montada dentro, acá dentro del telescopio en esta zona de acá dentro, pesa varias centenas de kilos esa cámara y tiene un campo realmente grande, el campo, uno de los campos más grandes para un telescopio de este tamaño, de hecho el campo más grande para un telescopio de este tamaño, ningún telescopio es capaz de lograr esto, ahí tienen una comparación del tamaño de la luna llena con respecto a lo que puede ver este telescopio apuntando de una sola vez en una región del cielo. Si se dan cuenta, la luna llena ya se ve ocupando solamente una fracción de este campo, ¿cómo se logra eso? cada cuadradito representa un detector, un chip de un detector CCD que apunta al cielo. Ya por lo tanto, para cubrir todo este campo, si ustedes contaran los cuadraditos, son 189 detectores funcionando al unísono de 16 megapíxeles cada uno que va a generar una imagen de 3200 megapíxeles. Es realmente un número muy grande, son 3,2 gigapíxeles. Si vamos a lo práctico, nuestros teléfonos tienen cámaras típicamente entre 10 y probablemente 10, 20 megapíxeles. Este telescopio tiene 3200 megapíxeles en su cámara. Y, obviamente, una cantidad tan grande de una imagen tan grande también produce muchos datos. Va a producir 15 gigabytes por imagen que tomemos. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un número muy alto para los estándares que uno usa. Imagínense un disco duro de un computador en unas pocas decenas de imágenes en nuestros computadores comunes se nos llenaría el disco. Y, lo interesante es que el telescopio en sí también está diseñado para moverse muy rápido y para poder observar los cambios rápidos que ocurren en el cielo. y es para eso va a observar va a tomar una imagen cada 15 segundos. Entonces, si se dan cuenta antiguamente hace unos 20 años atrás e incluso ahora estábamos tomando alrededor de 100 imágenes por noche o tal vez un poco más pero en el orden de 100 o 100 imágenes por noche este número es mucho más grande considerando que estamos tomando 240 imágenes por hora. Si sacamos la cuenta son 4 imágenes por minuto produciendo 15 GB están produciendo 60 GB de datos por minuto. Sobre eso sacamos la cuenta del orden de 15 TB por noche yo creo que ninguno de nosotros tiene un disco de 15 TB en la casa actualmente probablemente de 1 o 2 TB es lo típico y a esta velocidad somos capaces de cubrir el cielo de la región de Coquimbo aproximadamente cada 3 a 4 días. Realmente esta es una empresa humana muy importante muy potente porque literalmente algo que nunca hemos hecho antes esto nos permite conocer el dominio del cielo pero además por mucho tiempo durante 10 años vamos a estar haciendo esto entonces lo que esperamos es lograr aprender muchas cosas que no conocemos simplemente porque no fuimos capaces de estar mirando la dirección correcta espero que con toda esta parte de la presentación se haya logrado entender que los telescopios en sí los telescopios profesionales para producir imágenes realmente detalladas la tecnología nos limitaba simplemente a observar pedacitos pequeños del cielo y no podíamos descubrir partes grandes del cielo simplemente porque no teníamos el desarrollo tecnológico y eso es lo que literalmente la inversión en ciencias es lo que busca es empujar el límite de la tecnología a la que después tenemos acceso todos nosotros pero lo que estamos buscando es empujar los límites de la tecnología imagínense la cantidad de datos que se vaya a producir a una razón de 15 terabytes por noche durante 10 años que va a durar este relevamiento entonces la idea es que si observamos el cielo volvemos hay diferentes formas de organizar la estrategia de observación pero si en promedio estamos observando una parte del cielo cada 3 días es muy probable que veamos algo que nunca antes hayamos visto van a aparecer millones y millones de alertas alrededor de 10 millones de alertas de objetos que están haciendo fluctuando en su brillo por noche y ahí vienen los grandes desafíos ¿por qué? porque vamos a producir tantos datos pero yo no solo necesito almacenar datos yo puedo tener capacidad de almacenar muchos datos pero si no sé analizarlos no me sirve de nada puedo almacenar toda la base de datos del LSCT pero si no tengo lo tengo guardado literalmente en discos duros y no sé qué hacer con esos datos si no tengo las herramientas para analizar esos datos esto no me sirve de nada por lo tanto todo el desarrollo tecnológico de este telescopio del observatorio de Obera Rubin si va de la mano se dan cuenta de desarrollar ópticas para producir un telescopio de un campo tan grande y ser un telescopio tan grande por sí electrónica para producir cámaras digitales tan grandes y también el desarrollo computacional para poder manejar tantos datos tan rápido pero al mismo tiempo herramientas también software y algoritmos que nos permitan indagar esos datos de manera rápida y ahí en ese caso es cuando aparecen las aplicaciones de lo que se llama Big Data y de ciencias de datos Data Science ¿ya? la idea de esto es poder como les decía indagar en esta base de datos muy rápido porque es tomar la imagen de hecho ni seguir la base de datos más adelante tomar la imagen ser capaz de medir todas las estrellas y objetos que hayan en esa imagen clasificarlas y al mismo tiempo lo antes posible cuando encontramos objetos que por ejemplo cambiaron en su brillo poder mandar emitir una alerta de que ese objeto cambió la meta actualmente es que esa alerta tiene que producirse en un minuto después de que la imagen se tomó acá en Cerro Pachón en nuestra región y para lograr ese minuto obviamente el reto computacional es muy muy grande ya sobre esto hay obviamente no somos capaces de analizar todas estas imágenes los astrónomos a ojo como se hacía antiguamente como les mostraba en la imagen original del astrónomo de Percival Lobel mirando por un ocular con el ojito sino que usamos herramientas computacionales por ejemplo ciertas técnicas que estamos que se desarrollan dentro de muchas otras estos son simplemente uno de los ámbitos de trabajo es por ejemplo clasificar objetos de manera automática estos son trabajos que hay varios equipos desarrollando dentro de esos en la Universidad de la Serena estamos trabajando en esto por ejemplo estas técnicas de visión computacional implican que cuando hay una galaxia que es este objeto de acá estamos entrenando un computador cosa que pueda ser capaz de encontrar ese objeto aunque eso es posible realizar hace harto tiempo pero al mismo tiempo ser capaz de decirnos qué pixeles pertenecen a ese objeto y decirnos qué forma y a qué tipo de objeto pertenece eso eso se logra los pasos que un computador tiene que hacer que son similares a lo que hace nuestro cerebro es ver esa imagen ustedes cuando ven esa imagen se dan cuenta que ahí dentro en ese perímetro hay 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 una galaxia que el computador le identifica la marca y sobre eso después es capaz de asociar una clase y decir de este objeto en este caso nos va a decir que es una galaxia espiral y esas son técnicas de visión computacional que de hecho se desarrollan de la mano y se utilizan muchas veces los datos astronómicos porque son muchos son muy variados son complejos entonces permiten desarrollar incluso avances para otras aplicaciones les voy a dar un ejemplo bien entretenido de hecho que son cosas que estamos desarrollando en nuestra región que se conocen muy poco a veces pensamos que no tenemos la capacidad de hacerlo en casa y si tenemos la capacidad por ejemplo esto que les quiero mostrar un proyecto que estamos trabajando con el gobierno regional en que cámaras de de tránsito información de cámaras de tránsito se utiliza para poder hacer conteo automatizado de vehículos y estimar flujos vehiculares ya en este caso si se dan cuenta las cajitas que aparecen ahí esas variaciones de color que logran ver es que un computador está identificando de las mismas imágenes aplicando la misma tecnología con la que nosotros somos capaces de identificar la forma de una galaxia en este caso estamos siendo capaces de identificar qué es un auto y qué no es un auto eso nos permite decir acá hay un auto contarlo podemos saber en qué momento está pasando y podemos ver por ejemplo en qué momento se congestiona más o se congestiona menos nuestra ciudad ¿ya? pueden ver por ejemplo las etiquetas cuando aparece un auto a transito va a marcar va a decir con qué probabilidad esto es un auto ¿ya? son ejemplos trabajo que estamos empezando a ejecutar gracias a fondos del gobierno regional en la región y hay muchas más oportunidades obviamente estamos formando profesionales ¿ya? año a año en el observatorio Aura en colaboración con muchas otras organizaciones e instituciones en Chile estamos desarrollando una escuela de ciencias de datos les dejo ahí el link el enlace esta escuela se desarrolla año a año y la idea es introducir a profesionales de diferentes ámbitos de la ciencia relacionado a uso masivo de datos como por ejemplo astronomía estadística ciencias de la computación biología medicina geología y diversas otras ciencias que utilicen muchos datos en este caso hacemos una escuela interdisciplinaria con estudiantes de instituciones estadounidenses e instituciones chilenas y por nueve días hacemos un curso intensivo de técnicas de ciencias de datos que nos permiten hacer clasificaciones encontrar patrones cómo trabajar con grandes volúmenes de datos visualizaciones y todo eso se hace en el campus de Aura acá en la ciudad de La Serena lamentablemente por la pandemia este año no pudimos hacer la escuela pero esperamos para el 2021 si todo evoluciona de manera favorable poder realizar la escuela así que si están interesados y que son estudiantes de estas carreras en los últimos años del pregrado o en los primeros años de su posgrado pueden inscribirse y al postular o sea más que inscribirse pueden postular y si son seleccionados para la escuela no tienen que pagar absolutamente nada para los estudiantes que son de otras ciudades o incluso los de Estados Unidos pagamos todo el viaje pasajes aéreos estadía pagamos absolutamente todo con la idea simplemente de que sabemos que invertir en este desarrollo es realmente importante y es una es literalmente una inversión ya desarrollar eh capacidades en nuestros profesionales que nos permitan literalmente navegar de manera confiable por todo el tsunami de datos que estamos produciendo por todos lados en este en este momento ya en muchas disciplinas y voy a ir cerrando para dar paso a las preguntas si es que Manuel nos deja eh algo súper importante todos estos desarrollos eh de mano de los telescopios y el tener los telescopios en Chile se debe a la calidad natural de los cielos pero actualmente la calidad natural de todos los sitios astronómicos del país están siendo amenazados por la contaminación lumínica ¿qué es la contaminación lumínica? es simplemente el efecto el brillo artificial del cielo por la sobre iluminación y la mala iluminación de las ciudades por ejemplo miren esta imagen desde el Cerro Grande claramente pueden identificar varios puntos miren estadios canchas de fútbol se dan cuenta hay más canchas de fútbol estacionamientos supermercados incluso a veces algunas casas locales comerciales todo eso produce que el brillo del cielo en los observatorios aumente introduciendo ruido en nuestras imágenes ¿ya? también obviamente estamos enfrentando el problema de las constelaciones de satélites que también pasan por el cielo y arruinan nuestras imágenes pero nosotros localmente tenemos un trabajo super grande y los quiero invitar a cuidar nuestro patrimonio no solamente por un fin astronómico es por el fin eh biológico una gran fracción de aves por ejemplo migran de noche utilizan estrellas para migrar necesitan cielos oscuros insectos tienen ciclos reproductivos basados en día y noche por lo tanto también hay incluso nosotros la producción de melatonina depende de la cantidad de los que hay afuera y nosotros inhibimos la producción de melatonina por la contaminación lumínica así que no solo por la astronomía sino que por factores biológicos y también por nuestra salud que los invito al cuidado del cielo que la única diferencia de si uno es capaz de alumbrar correctamente alumbrar hacia abajo lo que vamos a lograr es como muestra esta comparación acá ver la diferencia entre un cielo contaminado es una comparación de dos imágenes en un lugar con mucha contaminación lumínica ni siquiera tanto en realidad porque se ve un poco la vía láctea entre con la luz artificial y una oportunidad una ventana oscura por un corte de luz entonces obviamente a nuestros telescopios a los telescopios a los astrónomos se nos dificulta observar con contaminación lumínica porque es literalmente ruido que cubre la señal de las estrellas y eso sería y muchas gracias y Manuel y muchas gracias te parece un fuerte aplauso un fuerte aplauso para Guille oye tenemos varias preguntas varios comentarios de nuestro de nuestros espectadores hay una pregunta que hace Francisco Salina que la hizo hace rato ya y ya lo tenía marcado aquí dice Simons vs CCD actualmente ¿cuál es el mejor en términos de señal de ruido velocidad de descarga y sensibilidad? Francisco gracias por la pregunta actualmente lo que yo tengo entendido bueno para dar contexto a la gente que no se porque esa pregunta de hecho ya es más avanzada hay que reconocer son dos tipos de detectores que funcionan de manera similar pero tienen diferencia en cómo en cómo descargan por decirlo de alguna manera simple en cómo lleva la información desde el detector hasta el momento en que llega al computador los los simons para que sepan ustedes son prácticamente todos los sensores que ustedes tienen en sus cámaras de teléfono actualmente usan esa tecnología tienen la gracia en que se son capaces de leerse muy rápido descargar los rápidos los datos que produce el sensor a lo largo de la imagen muy rápido por lo tanto son muy útiles para video generalmente en astronomía usamos los ccd porque siguen siendo de ruido más bajo si bien necesitan tiempos de lectura que son más lentos producen menos ruido nosotros contra lo que más batallamos y por eso también el último comentario de la contaminación lumínica es contra el ruido que se produce en las imágenes el ruido para que se entiende la imagen es como cuando uno prendía las telas antiguas se veían las hormiguitas como decíamos de manera coloquial eso sería ruido ese ruido nos impide ver las señales débiles por lo tanto seguimos usando ccds es interesante lo que vaya a pasar en el futuro porque actualmente no somos muchos los usuarios de ccds solamente los astrónomos prácticamente nos están usando mucho más tal vez en aplicaciones militares también pero hay un gran desarrollo de estos sensores precisamente por este tipo de aparatos y por las cámaras digitales por lo tanto interesante ver a qué va a evolucionar la tecnología si aparecen detectores simos con menos ruido obviamente los vamos a adoptar en astronomía pero actualmente el ccd el que está reinando muchas gracias muchas gracias Guille tenemos otra pregunta también de Israel Leonardo pregunta ¿cuál es la densidad de pixeles de dichas cámaras de la cámara del telescopio? densidad de pixeles los pixeles a ver si es que supongo que al decir la densidad a estar refiriéndose cantidad de pixeles por área generalmente los pixeles tienden a tener tamaños aproximadamente entre unos 15 y 30 micrones son pixeles bastante grandes pero eso tiene una explicación bien bien directa es que las imágenes los planos focales de los telescopios los telescopios son tan grandes que las distancias focales del telescopio que es la distancia entre el espejo y donde se produce la imagen son tan largas pueden ser fácilmente 10 metros entonces el tamaño de la imagen del telescopio se ve es muy grande la luna ha producido una imagen considerable en un plano focal entonces el tamaño óptimo del pixel tiende a ser grande también por eso no usamos pixeles más pequeños porque si no pondríamos demasiados pixeles para lugares donde ya no hay más detalle que sacar eso tiene que ver con lo que explicaba inicialmente en la charla que era el tamaño natural de las estrellas por la atmósfera por lo tanto es el tamaño del pixel y además lo óptimo de tener pixeles más grandes si es que eres aficionado a la fotografía por el tipo de pregunta imagino que sí es que pixeles más grandes también producen menos ruido electrónico al momento de leerse por lo tanto también nos convienen en este caso los pixeles un poquito más grandes gracias aquí acá Pedro Ojeda saludos para Pedrito un grande dice ¿qué influencia óptica podría tener el Starlink en la astronomía? Pedro hace una muy buena pregunta bueno el Starlink para hacer la para los que no lo no lo conocen es una de las empresas que está haciendo constelaciones de satélites para proveer redes 5G pero ya no basada en antenas sino que literalmente usando satélites y esto hace constelaciones de satélites quiere decir que vamos a cubrir la tierra con decenas de miles de satélites que estamos fácilmente duplicando triplicando el número actual de satélites por lo bajo y tienden a ser relativamente brillantes el problema que tenemos con estos satélites es que si son muy brillantes sigue siendo tema de debate que tan brillantes se van a ver por ejemplo en el mismo telescopio observatorio Vera Rubin o en otros observatorios ya los vemos que tienden a ser bastante brillantes y el problema que tenemos Pedro es que cuando pasa un satélite yo no lo puedo si es que produce mucha un ruido muy grande una señal muy grande nos arruina la imagen entonces a veces la cantidad de luz que produce el satélite puede ser tan alta que llega al límite de detección de nuestro instrumento eso no sé si le ha pasado con el celular que a veces uno toma una imagen por ejemplo en que sale el sol y aparece una franja blanca que es imposible de eliminar porque ya la información ahí se perdió eso se dice el detector se saturó y el problema que podríamos enfrentar eventualmente es que si los detectores se saturan eso depende de cada detector y de cada telescopio si llegamos a ese límite obviamente es muy triste porque estamos perdiendo una fracción importante podremos y de hecho hay algunos pronósticos que hablan que una fracción considerable de las observaciones del SST por ejemplo podrían estar afectadas por esos star links por estos trazos de satélite y que no podemos remover porque son tan brillantes que literalmente la información de estrellas que había ahí se pierde no podemos photoshopear porque simplemente no sabemos cuánto restar la información es destruida en los detectores y obviamente un efecto súper grande el gran problema es que no hay regulaciones internacionales que permitan cuidar el cielo nocturno como un patrimonio de la humanidad no hay regulaciones que te digan cuántos satélitos tú puedes tirar de qué brillo tienen que ser estos satélites en realidad cada país explota hasta donde yo tengo entendido lo explota sin más consideración entonces obviamente va detrimento a la astronomía gracias Guille acá tenemos otra pregunta de Julián pregunta ¿hay alguna diferencia en el peso de las imágenes dependiendo de lo que se capta? por ejemplo una imagen con más negro pesa lo mismo que una con mayor cantidad estrella buena pregunta esa y la respuesta es que la imagen es en bruta no ¿por qué? porque las imágenes brutas uno como nosotros el objetivo final de las imágenes astronómicas a diferencia por ejemplo de una imagen que nosotros tomamos con un teléfono o con una cámara en casa es que queremos medir con la mayor precisión posible el brillo de los objetos y también la posición de los objetos que están en esa imagen pueden haber varias aplicaciones científicas entonces por eso algunos se interesan en el brillo otro en el tamaño otro en la posición pero en ese caso necesitamos preservar el valor tal cual salió del telescopio de cada pixel por lo tanto los tamaños de las imágenes tienden a ser generalmente por ejemplo 16 bits por pixel en formato entero de hecho si es que te interesa saber eso por lo tanto cada pixel tiene un tamaño fijo que va a ocupar en disco en almacenamiento en este caso y simplemente dependiendo del tamaño de la imagen si es de por ejemplo de 2000 por 2000 pixeles ya sabemos que va a tener un tamaño dado porque cada bit o sea cada pixel tiene la misma cantidad de bits para guardar la información por lo tanto independiente de si hay más negro o más blanco al menos en las imágenes en bruto todas tienen el mismo peso Genial gracias Guille Cristian Góez de Colombia nos pregunta ¿cuál es el tiempo de exposición para el registro de una galaxia distante con las CCD que utiliza? Ya esa pregunta depende mucho de depende de varios factores primero depende de qué telescopio usamos yo puedo tener exactamente el mismo detector el mismo CCD pero lo puedo poner un telescopio de un metro o un telescopio de ocho metros y el de ocho metros si uno calcula la superficie colectora del telescopio si nos acordamos por ejemplo del del caso de de la lluvia que explicábamos inicialmente las gotitas de lluvia que sería la luz de la galaxia cayendo en un telescopio de ocho metros la superficie es sesenta y cuatro veces más grande que la de un metro por lo tanto capta sesenta y cuatro veces más luz que un telescopio de un metro aunque pongamos el mismo detector entonces las galaxias distantes va a depender obviamente de qué tan distante queramos ir pero puede ser del orden de algunos minutos podemos empezar a ver galaxias a veces en imágenes incluso más cortas vemos galaxias pero ya las más distantes podemos estar decenas de minutos mirando puede ser necesario mirar por algunas horas incluso queremos ir muy muy distante también depende de la sensibilidad del telescopio de qué filtro estemos observando si estamos observando más hacia la región azul del espectro más hacia la región roja del espectro si estamos en el infrarrojo entonces depende de varias de varios factores pero yo creo que eso te da una idea que hablamos para ir profundo en un telescopio grande podemos hablar a lo mejor del orden de algunos decenas de minutos hacia arriba acá Alejandro Gutiérrez pregunta hola Guillermo sería bueno si podés hablar un poco de los espejos deformables muy buena la presentación por supuesto Alejandro sí mira la idea de los espejos deformables son tecnologías muy entretenidas que nacen como una forma de poder contrarrestar la deformación de la atmósfera ya la perturbación que produce la atmósfera ya había mostrado por ahí una imagen que a ver podríamos tratar de devolver rápido que esta esta imagen mostraba lo turbulento que es la atmósfera y como hace como nos hace variar una estrella que está de acá eso es lo que uno ve en el telescopio entonces los espejos deformables son tecnologías que están a muy alta velocidad están viendo como hacia donde se nos está moviendo la estrella como se está deformando la imagen de la estrella en este momento imagínense yo estoy mirando si ven la presentación como se nos mueve la estrella para los para los costados y en ese caso al moverse la imagen lo que hacemos es poner un espejo que mide como o sea ponemos primero un sensor ese sensor mide como se está deformando la estrella de su forma ideal y por lo tanto ponemos un espejo que es un espejo que se deforma que es entre comillas plástico por decir que se puede cambiar de forma rápidamente y eso contrarresta la deformación que tiene la estrella el objetivo es producir las imágenes de mayor calidad como si no estuviera la atmósfera casi como si estuviéramos mirando desde el espacio y llevar el telescopio a un límite que se llama el límite de difracción que es el límite físico que tiene cada telescopio ya mientras más grande el telescopio más grande su diámetro teóricamente más puntual en las estrellas y más chiquititas las estrellas que produciría ya pues capaz de separar objetos que están más cerca entre sí un telescopio más grande va a ser capaz de separar esos dos objetos de una imagen un telescopio más pequeño llega a un punto físicamente pasa esto de hecho uno lo ve si hace un experimento de ir poniéndole una máscara en un telescopio y achicando el tamaño no se distingue los dos y se empieza a ver como un solo manchón de luz por decirlo y el objeto deformable claro trata de evitar este efecto atmosférico por correcciones muy rápidas ya y eso sería lo que se conoce como óptica adaptativa por otro lado hay espejos los espejos actuales de los telescopios también son deformables pero en otro sentido que es lo que conocemos como óptica activa que espejos yo creo que de los más entretenidos que uno ve es el espejo del telescopio Gemini que un espejo súper delgado para su tamaño mide 8 metros de diámetro y si recuerdo bien mide 20 centímetros de alto de ancho por lo tanto el espejo en sí es muy delgadito eso hace que el espejo por la fuerza de gravedad del telescopio cuando el telescopio apunta el telescopio se mueve y el espejo acá abajo se va a deformar va a cambiar su forma por su propio peso por ejemplo o por temperatura por varias cosas y en este caso podemos deformar el espejo lo empujamos lo tiramos en diversos puntos en cientos de puntos abajo y eso también permite que deformemos el espejo para darle su forma óptima entonces en esos dos sentidos podríamos hablar de espejos deformables tecnologías muy entretenidas pero el problema que tenemos al menos para la óptica adaptativa que funciona corrigiendo la turbulencia atmosférica muy muy rápido del orden de centenas de veces por segundo fácilmente el problema es que funciona en campos de visión muy pequeñitos como por ejemplo pasa con Gemini en el caso de un telescopio de campo grande campo amplio como por ejemplo va a ser el observatorio Vera Rubin no tenemos la tecnología para corregir la perturbación de la atmósfera en un pedazo de cielo tan grande entonces eso vamos a tener que esperar que avance la tecnología a ver cómo resolver eso eso yo creo que explica bien lo espero muchas gracias Guille tenemos tenemos otra pregunta Faisal pregunta una vez que el software detecta una variación la alerta dentro de un minuto va para que otro supongo que dice la alerta dentro de un minuto o la alerta sí se entiende para dónde va va para que otro telescopio se enfoque a dicha coordinada a dichas coordenadas sí es la idea es la idea esa obviamente todo el desafío de que vamos a tratar de tener las imágenes y las alertas producidas dentro de un minuto desde que se observaron es precisamente para conocer el universo en el dominio temporal que se llama nosotros tenemos tenemos dos dominios que conocer en el universo en realidad generalmente nos hemos enfocado al dominio en ir hacia lo profundo a lo más débil a lo más lejano y eso implica generalmente estar observando por horas a un mismo punto del cielo para tratar de ver el objeto más débil que debería generalmente corresponder con lo que está más lejos pero por otro lado un dominio que conocemos muy poco generalmente por la sensibilidad que tenemos a la luz es cómo cambia el universo en tiempos cortos y eso actualmente sólo lo podemos hacer con objetos muy brillantes porque tenemos mucha luz para analizar pero hay muchos fenómenos que probablemente no conocemos y la idea de fondo de esto como tú intuyes es que apenas tenemos una alerta de algo raro que está pasando puedan otros telescopios ser apuntados en esa dirección ahora el desafío grande y ahí viene la parte de los desafíos y lo que estamos aprendiendo desde el punto de vista astroinformático lo que se está desarrollando es a qué objeto le damos prioridad imagínate que se espera que se produzcan por noche si recuerdo bien son como 10 millones de alertas es lo que se se calcula de objetos que están haciendo alguna variación en su brillo entonces dentro de estos 10 millones de objetos y si tenemos por ejemplo 20 telescopios dedicados a seguir cosa que yo creo que un número muy grande va a ser menos probablemente porque los otros telescopios siguen haciendo otros programas de ciencia a lo mejor tenemos que elegir 10 telescopios dentro de 10 millones tenemos que elegir 10 alertas por ejemplo ¿a cuáles les damos prioridad? no vamos a tener personas mirando 10 millones de alertas posibles es irrealizable por lo tanto hay varios equipos de hecho uno de ellos acá en Chile que es una colaboración que se llama LERSE liderada si recuerdo bien por la Universidad de Chile que ellos están aprendiendo cómo entrenar algoritmos para encontrar los objetos más interesantes a seguir y darle prioridad para que un telescopio pueda venir y seguir ahora van a ser varios los criterios algunos astrónomos van a querer encontrar algún tipo de estrella en especial algunos van a pensar que es interesante el objeto que nadie entiende qué cosa hace algunos van a necesitar por ejemplo seguir supernova entonces apenas aparezca una supernova van a querer ir a ese objeto entonces dependiendo dependiendo tu objetivo científico es lo que tú quieras elegir y para eso necesitas enseñarle a máquinas enseñarle a los computadores a que te digan lo que tú quieres escuchar en realidad qué tipo de alerta te interesa a ti cosa del que el computador te dé esa alerta en particular en la noche ok Guille millón de gracias bueno tenemos aquí Rodolfo Cardemil dice una excelente charla con palabras muy sencillas bien explicadas me gustó mucho te felicito con seguridad acercaste la astronomía a todos nosotros un abrazo y mucha felicitación un abrazo Rodolfo muchas gracias unos comentarios de Diana Verdugo sobre el lanzamiento de SpaceX después del lanzamiento de SpaceX difícil que puedan parar ah seguramente hablando de Starlink Agat Julián Ferreira dice hay programas para jóvenes que les gustaría estudiar astronomía soy estudiante de tercero medio me interesa mucho sobre todo aprovechando el tiempo de cuarentena ¿qué le recomendarías tú a este chico que está en tercero medio? a ver depende hay varias cosas primero o sea siendo muy honesto lo que más recomendaría es en el colegio generar la mejor base en matemática y en física en ciencias posibles la astronomía en sí es pura matemática es física de hecho todos los astrónomos al final tengamos un título de astrónomo o astrofísico todos los astrónomos hacemos astrofísica que es entender por medio de las matemáticas y de física lo que está pasando en el universo entonces en cualquier programa de astronomía vas a tener que aprender mucha física y para aprender mucha física vas a tener que aprender mucha matemática y por otro lado también herramientas computacionales antes era en parte como que en parte era el lado oculto de la astronomía es decir el lado B eso ya es muy antiguo probablemente pero el lado oculto de la astronomía es la la programación se utiliza mucha programación ya sea para para manipular datos o también se utiliza mucha programación para los colegas que trabajan en simulaciones se realizan muchas simulaciones de hecho ellos también llevan los computadores al límite en hacer simulaciones por ejemplo de cómo evoluciona el universo cómo se comportan las estrellas cómo explotan las supernovas mucha computación así que pienso yo que enfocarse en eso es súper importante el inglés también es fundamental y uno siempre sí a pesar de todo eso que es como el estudio formal uno igual tiene una pasión si es que te gusta la astronomía desde el colegio que es como me pasa a mí también y pienso que ahora hay muchos recursos para que te permiten observar el cielo programas incluso aplicaciones de celular programas como Stellarium por ejemplo y también ir siguiendo yo pienso por redes sociales creo que una de las ventajas en este momento es poder seguir en redes sociales muchas campañas muchos contenidos por ejemplo nosotros en este rato estamos haciendo campañas de observar el cielo de la universidad de la serena hay muchos otros astrónomos de otros centros haciendo divulgación por diferentes canales ya sea instagram twitter youtube y están abiertos a este tipo de preguntas como estás haciendo tú y también por ejemplo estamos haciendo las charlas estas cada dos semanas acá en 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 entonces pienso que están todos esos canales y como dices tú no sé si habrán programas en específico nosotros estamos pensando en esa vez algunos pero aún no los tenemos que permitan cómo acercar de una forma un poquito más formal a la astronomía pero pienso que fundamental si quieres que te vaya bien en una carrera de astronomía es tener una muy buena base en en los estudios actuales en el colegio oye acá en el chat eh se armó una conversación una pequeña conversación y algunos chicos la piera por ejemplo le está y Gonzalo le están recomendando a Julián Python esa es la idea que también usted sí sí totalmente hay hay varios proyectos también de ciencias de ciencias ciudadanas y creo aprender Python es súper bueno puede ser a lo mejor un poquito engorroso si es que uno no sabe inicialmente pero hay ciertos proyectos de ciencias ciudadanas que también permiten acercarse a datos en algún momento está por ejemplo lo de Galaxy Zoo tengo entendido que a cierto tiempo se van subiendo ciertos set de datos que permiten aprender eso o hay accesos también a hay eso permite por ejemplo aprender a clasificar galaxias cosas de ese estilo y si de alguna forma se puede aprender a programar claro que es es un buen avance y acá tenemos otra pregunta Dayana Verdugo pregunta un mal sin entre paréntesis turbulencia atmosférica depende de la época del año buena pregunta eso sí depende obviamente de patrones que tenga el clima por ejemplo yo recuerdo que es posible ver las variaciones de un peor cien por ejemplo cuando se acerca el fenómeno del niño y en los observatorios en Chile empeora la calidad del cielo porque la atmósfera es más turbulenta depende desde donde vienen los vientos por ejemplo dependiendo incluso en las mismas montañas si es que el viento viene de una dirección o de otra dirección puede influir en el zinc en un telescopio entonces tiende a influir la época del año sí pero sobre todo también estos cambios grandes que tenemos ciclos largos meteorológicos también influyen entonces sí va ligado a eso gracias 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 Diana por tu pregunta Bárbara González dice hay campo pregunta hay campo para los astrónomos en manejo de grandes datos estudios astronomía pero me interesa mucho esta área a ver esa respuesta sí y no yo pienso que sí pero probablemente en Chile no sé qué tanto el problema que es una triste realidad que tenemos actualmente en nuestro país bueno que la hemos tenido siempre probablemente un poco una crítica a esto va en el tipo de matriz productiva que tenemos en otros países hablemos Estados Unidos por ejemplo Europa hay gente que transfiere fácilmente de hecho contratan muchos astrónomos porque los astrónomos tenemos mucha expertise en manejar datos mucha mucha expertise y además de además de manejar datos después de sobre todo después de un doctorado uno tiene mucha habilidad para poder plantear hipótesis y buscar soluciones a problemas de manera autónoma al final el doctorado principalmente eso es lo que te entrega es un es la capacidad de poder resolver problemas y uno tiene las herramientas para eso entonces en países que tienen más industria claro que se utilizan se contratan muchos astrónomos muchos astrónomos se van a la industria no sé cuál es la realidad actual en Chile pero sabemos que nuestra matriz productiva tiende a ser bastante básica entonces no sé si la empleabilidad si hay empresas de hecho que están trabajando con astrónomos acá en Chile uno de los ejemplos es a ver cómo se llama esta empresa Metric Arts por ejemplo que de hecho los cabezas de la empresa son astrónomos y están en Santiago pero no sé si yo creo que algo que va a ir creciendo pero obviamente vamos reaccionando y no es lo mismo que en otros países por el tamaño y el tipo de matriz productiva que tenemos ojalá fuese la respuesta sí espero que en el futuro sea mucha la empleabilidad de astrónomos que además bien aprendemos a trabajar de manera interdisciplinaria porque obviamente tener ese tipo de industria implica una generación de contenidos o sea una generación de conocimiento perdón quiero decir mucho más que tiene mucho más valor al final entonces lo que exportamos tendría mucho más valor también eso implica desarrollo del país gracias Guille tenemos otra pregunta acá Alejandro Ficchetti ¿qué observatorios se pueden visitar en Chile? ¿cuál recomendarías visitar? ¿o cuáles recomendarías visitar? ya a ver vamos a asumir que no hay COVID-19 primero porque en este caso actualmente no se puede visitar ningún observatorio por COVID sobre eso hay dos tipos de observatorios que uno puede visitar tengo entendido todos los observatorios están abiertos pero tienes que diferenciar entre observatorios profesionales por un lado y por otro lado los observatorios turísticos ¿ya? observatorios profesionales partimos de norte a sur puedes visitar tengo entendido se puede visitar ALMA no sé si con mucha facilidad pero si hay visitas probablemente tú Manu sabes mejor que yo hay visitas a Paranal Manu ¿tú sabes ALMA? ¿he visto gente qué visita? si hay visitas a Paranal ALMA en ALMA un poquito más limitado por el tema de la altura y siguiendo hacia el sur sí y siguiendo hacia el sur también se puede visitar el observatorio de las campanas la silla en Aura se puede visitar Tololo se puede visitar en Cerro Pachón Gémini se puede visitar entonces prácticamente están abiertos los observatorios a visitas cualquiera de esos va a ser experiencia obviamente alucinante todos están en ubicaciones hermosas increíbles son verdaderas catedrales hechas en lo más alto posible para alcanzar las estrellas catedrales del conocimiento me gusta a mí verlos así siempre el observatorio muy increíble ver como el esfuerzo humano llega a lugares tan remotos con el simplemente impulsados por el ansia de conocimiento entonces todos son observatorios profesionales que son realmente increíbles máquinas se pueden visitar solamente de día ya durante la noche el acceso restringido porque de partida se está en trabajo en trabajo de observación entonces cualquier desplazamiento de vehículos o cosas es súper complicado y por otro lado el tema de seguridad es súper súper complicado estamos hablando montañas de 2.200 metros hacia arriba y de noche es muy probable que la gente tuviera accidentes de hecho ya de día ocurre y por otro lado en respuesta a esa a esa imposibilidad de poder visitar observatorios de noche nacen los observatorios turísticos que ahí la gracia está en que uno puede ir y poner su ojo en el ocular en el telescopio y mirar a ojo hay muchos observatorios yo de los que conozco en la cuarta región no te recomendaría ninguno en particular porque todos van a tener servicios muy similares de permitirte contratar un tour ya sea con locomoción propia o ellos te llevan tenemos observatorios en la comuna Vicuña en Andacoyo Río Hurtado en la comuna también de con Barbalá que yo sepa en la cuarta región al menos no sé si en Liguera verán actualmente pero hay muchas opciones ya sean municipales o privados y eso es lo que yo recomendaría de noche generalmente hay gente que hace una visita en un observatorio profesional de día por ejemplo visitan todo o lo de día por decir y después de noche visitan un observatorio turístico para poder mirar super gracias Guille acá Jennifer Chile dice excelente su información hay un dato ahí en el chat que también le dan ahí Fabián Collao que es el amigo ahí del observatorio SOAR que también se puede visitar por delegaciones no sabía ese dato Fabián super bien SOAR es un telescopio de 4 metros igual que el telescopio blanco un telescopio muy moderno ubicado en Cerro Pachón al ladito de Gémini y del observatorio Vera Rubin buen dato y acá Simón Torres dice Salamanca también tiene un observatorio un observatorio turístico quebra de Talca también tiene un observatorio que es del seminario conciliar Colegio de Guille exacto hay muchos como bueno aquí la gente está diciendo hay muchos observatorios turísticos también que se pueden que se pueden visitar acá en la zona de la cuarta región también en la tercera y obviamente en la segunda región de Chile sí en ese caso la recomendación es ve lo que logísticamente sea más fácil para ti visitar dependiendo del lugar donde estés creo que es lo más fácil porque toda la experiencia y el tipo de telescopio que tú vas a ver también los observatorios turísticos van a ser de tamaño similar generalmente telescopios de 10 pulgadas de diámetro 12 probablemente hasta 16 pulgadas de diámetro como lo típico que vas a encontrar así es así que Alejandro quedó súper respondiendo preguntas que dice muchísimas gracias Alejandro en el chat y bueno no tenemos más preguntas y con eso bueno quiero obviamente darle un tremendo nuevamente un tremendo aplauso a Guille un enorme aplauso gracias por tu por tu gentileza Guille de estar esta tarde con nosotros gracias por compartir tu amor por la astronomía y bueno esperamos tenerte en una próxima oportunidad hablando de esto o de otros temas mucho mucho más complejos más interesantes en el futuro Feliz muchas gracias por la invitación y obviamente quedo como siempre disponible para cualquier actividad que queramos impulsar desde el observatorio así que me avisan gracias a la gente también por su tiempo y por la audiencia ahí muchas gracias por obviamente implica que un interés por el tema y espero que haya sido un momento para aprender de una manera simple así que gracias también gracias gracias Guille bueno por mi parte me despido chicos cuídense mucho si pueden manténganse en la casa no salgan si pueden quedarse en la casa cuídense mucho y será hasta dos semanas más cuando nos encontremos aquí nuevamente en vivo desde No Arlat chao 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 Gracias.